buenas tardes a todos les quiero enseñar mi mata de chile sembré esta mata qué será ya tiene como un mes y por el calor yo creo no sé o no le estaba volando bien solamente me ha dado un chile me dio flores pero se cayeron muchas se secaron creo que aquí están los que se secaron pero este chile cuando esté bueno me lo voy a saborear porque es el único de la mata y este de acá me está hablando mi señor y si no le hago caso me regaña grande grandota grandota y me puse que hay una arañota adentro de la caja esta planta también es de chiles pero esta es de chile chile de árbol y esta de acá era de chile peper bueno la chile de árbol se le ha secado mucho las flores pienso que por el sol creo que acá está una que se está secando si esta fue una que se secó que si la pueden ver esta se secó y ya no creo que ve pero estas van saliendo esta de aquí y espero cuando salgan si si den pero vamos a ver vamos a ver la araña araña que dice mi esposa porque estaba grabando allá y pues me tocó me tocó con suerte de que grabar aquí esa parece una parece parece que es una black widow voy a sacudir la caja y sacarlo porque si si es y 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 si me sirve mas y si sigues y si no es agua no esta muerta ahi va se nos coman ahi esta muerta mira parece una blanca parece una blanca como corre ok esta es la araña parece una black widow pero no creo que sea aunque si parece la unica forma de saberlo es volteandola al reves y si es una black widow si es si es esa la black widow es negra negra como la ves pero cuando la volteas cuando la volteas quiero voltearla mira ya se volvió ya se volvió si ese boton rojo es la black widow si le viste lo rojo si quita la quita la que quiero verla ah mira si ves ese rojo ves un puntito rojo ahi yo no lo vi pasame atrás mira 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 ven eso quiere decir que por ahi debe de haber mas si ves el punto rojo de esa esa es la black widow y estas son las que pican esa es la black widow esa es la black widow esa es la black widow ok si tomes fotos estoy grabando el video ya apagamos y